Lo sospeché, lo presentí Tu luz mi vida cambiaba Con un pañal y un biberón Un sol bajo mi ventana Te vi volar, reír, llorar Caer, siempre levantarte Un mundo se abrió de magia y color Cuando mi mano soltaste Solo sé que yo no sé Tu flor como cultivarla Sembrando amor, sueños, pasión Crecer sin cortar tus alas Solo sé que yo no sé Tu flor como cultivarla Sembrando amor, sueños, pasión Crecer sin cortar tus alas Lo sospeché, lo presentí Tu luz mi vida cambiaba Con un pañal y un biberón Un sol bajo mi ventana Te vi volar, reír, llorar Caer, siempre levantarte Un mundo se abrió de magia y color Cuando mi amor, cuando mi mano soltaste Solo sé Solo sé que yo no sé Tu flor como cultivarla Sembrando amor, sueños, crecer sin cortar tus alas 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 Incions Beyond orす screen Oh no Ayol Juan What NORMAK C Kat herb Qué Lo Lo